En la línea, ahora a Mónica Frave, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Coalición Cívica, habla Mónica, Nico Yacoy y Gonzalo Martos, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Qué fin de semana, ¿no es cierto, Mónica? Intenso. Intenso, intenso. Pese a la pandemia, intenso, sí. Totalmente, totalmente. Qué bárbaro, ¿no? Porque hubo manifestaciones, no sé qué opinión te han merecido, pero con esto que traes de la pandemia me parece doblemente, cómo ponerlo, valiosas en algún punto, ¿no? Porque no es que uno salió y se expuso, se me ocurre, porque es un loco suelto, ¿no? Sopesó y consideró que hay cosas muy graves para decirle al poder y salió igual, ¿no? Bueno, yo siempre estoy en, creo que las expresiones públicas, me parece que siempre son en el marco de la democracia, me parece que son importantes, que hay que leerlas. La gente se estresó, en general, predominó la protesta o la manifestación en autos y donde no la gente se cuidó, pero bueno, hay una necesidad de decir cosas y hay una necesidad de que el gobierno escuche. Además, cuando se apagan ciertas voces, sobre todo las del Congreso, la justicia sin funcionar, es evidente que, bueno, la gente va buscando otras maneras, ¿no? Pero la democracia fue una fiesta democrática. Yo estoy, la verdad que, digamos, creo que hay momentos donde es necesario esto y es muy necesario que los gobiernos escuchen. Ahí va. Ese es el punto. Justo iba a consultarte eso. ¿Cómo ves? Porque lo que tenemos es, bueno, gente de gobierno, a ver, en el mejor de los casos es el silencio, en otros diciendo, bueno, fue muy poca gente, ¿no? O es gente muy confundida. ¿Cómo hacemos con eso? ¿O ves que a pesar de las palabras, vos que estás en política y por ahí entendés mucho mejor, a pesar de las palabras tenemos una esperanza en los gestos? No sé, ¿están entendiendo de alguna manera? Yo creo que el gobierno resiste ideas contrarias. En eso tiene una veta bastante autoritaria, le veo. Porque minimiza, patulea a todo lo que es expresión pública, por el número, lo minimiza por el número. Pero creo que en el fondo anota. Lo que pasa es que lo que el gobierno anota, y tiene el escaso más claro, no es un cambio de su política, sino un cambio de formato para perseguir el mismo propósito. Es lo que se está viendo en bicicleta, es una palabra expropiación, y le buscan otra modalidad que sea menos tortuosa para la sociedad, pero el objetivo es el mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque el gobierno puede estar comunicando diferente un mismo objetivo. Eso es muy importante lo que decís, y me parece, Mónica, que como sociedad o ciudadanía nos hemos entrenado bastante, ¿no? Tenemos bastantes voces del kirchnerismo como para haber aprendido que eso es así. Pero pasa, yo creo que los diarios pican, que te cuentan, el gobierno cambió, cuando hurgas un segundo es lo mismo con otra forma. No, no, sí, no. Yo creo que tienen un propósito, un objetivo, un esquema del país, y le van a tratar de cumplir por todos los medios, y si tiene que cambiar a Alberto Fernández, el modo de presentarlo lo va a hacer, y van a buscar la manera, van a suavizar las palabras, pero hay que estar muy atentos, creo que no hay que bajar la guardia, ni los diputados, los legisladores, ni la ciudadanía, que es muy importante la participación que tenga. Ahí aparece, Mónica, la dimensión docente, pero sobre todo el liderazgo de ustedes desde la oposición, ¿no? Para poder, primero, sostener un no a pesar de esos cambios, que pueden sonar profundos, pero son lo mismo, y después contarnos por qué los sostienen. Me parece muy importante. Bueno, vos sabés que, vos sabés que juntos por el cambio, digamos, en eso hemos sido absolutamente contundentes. Entonces, luego, obviamente, todo esto también depende, que luego de los números al oficialismo, algunas cuestiones con los bloques minoritarios, y ahí hay que mirar. Por eso tendrán que responder los bloques minoritarios que le den su voto, ¿no? Así es. En el caso de la expropiación, esto de Vicentín, puntualmente, y la intervención con qué sé yo, que hablan de propuestas operadoras, en mi perspectiva, no sé qué pensás, es todavía más inconstitucional que la expropiación, tal cual quieren llevarla a cabo, porque por lo menos la expropiación es la figura que la Constitución tiene para eso. Ellos quieren llegar a la expropiación con cualquier otra figura. O sea que es más recontra inconstitucional. Bueno, hay un proceso concursal, y para nosotros este es contundente. Hay división de poderes, un proceso concursal, un juez, un síndico, acreedores para que hagan los planteos que corresponden, incluyendo el Banco Nación. Tendrán que, digamos, nosotros afirmamos, sostenemos, reafirmamos, que tiene que manejarse como cualquier acción privada, y nosotros sí lo que estamos viendo en esto es la posibilidad de que al Congreso llegue esa opción superadora para tentar o para disimular en los bloques minoritarios el hecho de dar quórum. Nosotros lo que estamos planteando es, no hay que dar quórum para nada que tenga que ver con esto. Nosotros no tenemos que meternos en esto. No podemos dejar el antecedente de meternos en un proceso judicial privado. Y cualquier opción superadora es ni más ni menos que una trampa. Mónica, ¿cómo estás? Gonzalo Martos te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien. Yo veo a este intento de expropiación como una forma de financiar a un gobierno que encuentra un Estado quebrado. La pregunta es, ¿cuál es, desde la perspectiva de la oposición, cuál es la forma de tal vez salir de esa situación de poca sanidad, vamos a decirlo, de un Estado? ¿Cómo llegamos a arreglar y a regularizar las cuentas del Estado? Mira, Gonzalo, nosotros primero no sabemos qué plan tiene el gobierno para poder contestar esto, porque en realidad lo que estamos reclamando es un consejo para que todos, oficialismo y oposición, se pueda discutir cuál es el plan que está pensando el gobierno, porque evidentemente hasta ahora el plan que tiene es la emisión monetaria. Y para nosotros esto, no ahora en lo inmediato, pero en unos pocos meses, va a explotar. Evidentemente va a explotar, sí, porque vamos a tener una capacidad productiva instalada, que hoy está ociosa, pero no vamos a tener gente que consuma. Por lo tanto, nosotros vamos a estar en un serio problema donde los niveles de desocupación van a subir drásticamente, la pobreza también, en fin, vamos a estar en un cóctel que es explosivo. Nosotros en esto, por eso vemos mucha preocupación en la ausencia absoluta de toda ayuda a los sectores productivos medios, las pymes, por eso estamos insistiendo tanto en las pequeñas empresas, talleres, que en este momento están cerrando, porque ninguna puede alcanzar una carpeta apta para que le den ni siquiera esos créditos que tampoco alcanzan para nada, porque los montos que han previsto tampoco alcanzan para nada. Por lo tanto, nosotros vemos con mucha preocupación, porque la legión de desocupados no va a ser absortiva ni por el comercio, ni por las pymes, que son los que básicamente dan empleo. Volviendo a lo de Vicentín, es altamente probable que el gobierno quiera recurrir a Vicentín, lo que provee es dólar fresco de las exportaciones, y en ese sentido coincido con vos, que desde ahí es un plato apetecible para el gobierno y tiene mucho que ver con esto, y puede ser que apele a ese tipo de empresas para de alguna manera financiar toda esta ayuda social que está dando, que vamos a decirlo claramente, esa ayuda social está dirigida o yendo directamente a los que venían cobrando la ADH. Es un aumento de eso, ya lo descubrimos, tremendo, ¿sí? Sí, 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 exactamente. Tremendo por el discurso que están teniendo, que te cuentan que es otra cosa, que digan que lo hemos aumentado. No, no, por eso, yo no veo, nosotros no vemos que haya un plan, no hay ningún diseño, no hay nada que se nos comunique, que se nos diga, creo que el plan es este, y yo voy a decir algo que es muy subjetivo, es muy subjetivo, creo que el esquema de este gobierno le cierra con un empobrecimiento general de las clases medias. Bueno, de acuerdo. Y ahí es donde se encuentra la explicación de por qué a esos monotributistas, los profesionales independientes, las pymes y demás, no tienen ninguna ayuda. Bueno, ahí está, te adelantaste la pregunta que te iba a hacer. No tienen plan o tienen el plan de empobrecer al sector. Es probable. Es probable. Abrirnos un poco tiempo. Sí, qué terrible, qué terrible. Y después los harán votar con un muy buen discurso, una asignación universal, cuidado de la coalición cívica por eso, porque van a ir a buscar en el patrimonio simbólico y de convicciones de la coalición, una asignación universal y viviremos todos de eso. Bueno, por eso, si no hay alguna posibilidad de que se reactive, que ahora estamos discutiendo en el tema del teletrabajo, en estos días estamos discutiendo justamente en el proyecto de la coalición cívica, hay como 15 proyectos, nosotros tenemos un capítulo en teletrabajo de promoción de la tarea, dirigir a las pymes para que haya exenciones impositivas, porque de otro modo las pymes no vamos a lograr que puedan ni siquiera ir recomponiéndose en actividades donde el teletrabajo puede estar funcionando bien y puede dar mano de obra a un segmento etario, digamos, bajo joven, que es el que no consigue trabajo y que se lleva muy bien, es muy amigable con la tecnología. Entonces, si nosotros no promovemos actividades y no aflojamos con los impuestos, para las pymes no vamos a lograr recomponer el aparato producido. Sí, recién hablábamos con gente de CAME, ¿no? Y un poco nos planteábamos esto mismo, que ellos piden la ayuda del Estado, la ayuda, y yo digo, mirá, ¿por qué no empezamos por pedir que se corra un poco en términos de presión impositiva, no? Exactamente, y es lo que se adueva en este país, una profunda reforma impositiva. Esto, inexorablemente, tenemos que ir a eso porque de otro modo es inviable este país así como está. Ahora, Mónica, yo te pregunto, desde tu análisis político, ¿por qué se dio la vuelta de este gobierno? Está claro que ganaron en las elecciones, pero ¿por qué se dio esa mayoría, según tu perspectiva? Bueno, los argentinos, cuando nos cansamos, somos incorregibles. Tenemos como una memoria de corto plazo, porque la verdad que en la campaña, hasta el hartazgo, dijimos que este gobierno iba a hacer lo que está haciendo, uno más uno, dos, siempre. Así que, pero el argentino, cuando se cansa, es un peligro. Sí, sí, no ve ese dos, deja de ver ese dos. Porque, claro, volvemos y después remegamos, rezongamos. Hoy estoy viendo gente que votó este gobierno rezongando, porque también hacemos, nos gustan las abstracciones. O sea, Alberto es distinto de Cristina, Alberto es un moderado, no importa que le ponga a Cristina, y después nos damos cuenta tarde que no, y entonces ahí empiezan las cosas. O sea, además, Mónica, corre por mi cuenta, hay que esforzarse para ver un moderado en Alberto, ¿eh? No, a ver... Lo hemos visto en el conflicto con el campo, no es un moderado. Mira, es... Será más simpático. Para mí es un déspota, y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Yo, mi calificación del presidente hoy es que se comporta como un déspota. O sea, que creo que hay que limitarlo, que la ciudadanía y las legislaturas lo tienen que limitar, lo tienen que recordar, que estamos en un sistema democrático con tres poderes. Nosotros ahora se abre un periodo en el Congreso, el protocolo con el que está, si estaba funcionando por vía virtual, ha caído, ha terminado el periodo, se va a redisputir cómo se sigue. Esto también significa que hasta que no se resuelva el Congreso no va a poder funcionar nuevamente, a menos que se vuelva lo presencial, que no imagino que esto lo vayan a decidir ahora. Pero creo que este gobierno en el fondo se siente cómodo y está aprovechando la cuarentena, que ya es noventena, y la está aprovechando y se siente cómodo así. Entonces, le permite un margen de maniobra más amplio, sin menos interferencia, pero esto va a tener un costo altísimo en la medida que se prolongue esto. Y ni les digo en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente estamos en manos de improvisados y asustados. Tenemos un gobernador que improvisa y asustado, o sea, no hay peor combinación que eso. Sí, sí, y preocupado por ahí en la parte de lucidez que tengan, en intervalo lúcido, en echar culpas afuera, ¿no? Y ver entonces... Mira, la verdad que yo no sé si tiene intervalos lúcidos, los debe tener, pero a mí me preocupa que tengamos frente a 15 millones de personas, a una persona improvisada, desorientada, porque nosotros estamos entrando, cuando realmente los sistemas sanitarios comienzan a pasar en estos días en la provincia de Buenos Aires, no sabemos cómo se usó el dinero, qué pasó estos tres meses, qué hicieron, no hay datos, vos sabés que hice un pedido de acceso a información pública, para saber cuántos fallecidos vienen habiendo, en qué franjas de edades, en qué lugares, no los contestan, o sea, no hay información, o no la dan. Y nosotros tenemos 1.800 barrios carenciados y villas miserias, que van a estar en serios problemas. Y el acuerdo que nos habían pedido de Mónica era esta cuarentena, porque iban a hacer la diferencia en este tiempo, o sea, que tampoco estamos seguros de que la hayan hecho, en términos de robustecimiento del sistema de salud, etc. Han hecho muy pocas cosas, y en la provincia particularmente no hay testeos, no hay testeos, y esto lo digo con conocimiento de causa, no hay testeos, y la información no la tenemos precisa desde ya, o sea, yo vivo en Quilmes, y a mí me dicen que acá hay 1.600 casos positivos y 18 muertos, y en 600.000 habitantes es imposible que existan 1.500 positivos, porque solamente en Villa Azul, que ustedes han escuchado hablar estos días, hay 4.000 personas que fueron encerradas en un de estos. O sea, que hoy solo debe haber 1.600 positivos. Entonces, no tenemos información de ningún tipo, y que no haya información significa que no hay una política pública para afrontar lo que venga. Ahora, Mónica, y disculpame que te haga interpretar esto, pero a mí me parece que es un insumo importante para la información, o para hacernos una composición del lugar. No hay testeos en la provincia de Buenos Aires, porque no consideran que es el método correcto, porque lo subestiman, o porque así rompen el termómetro y no tenemos información. No, es una política pública que es negacionista, es el negacionismo mismo. O sea, yo no quiero saber lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Tampoco sé si tienen reactivos o tienen suficientes para hacer testeos, porque la verdad que no creo que hayan invertido nada, pero básicamente es el negacionismo mismo. Entonces, van explotando en distintos barrios marginales de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada explotó otro, y entonces van en auxilio a los bomberos ahí. Pero no hay una política clara apuntada a la prevención, sobre todo en esos lugares donde ni siquiera hay agua potable. O sea, que la provincia es muy complicada, los sistemas de salud privados están al límite de sus capacidades, y los sistemas públicos, como el hospital nuestro en Quilmes, tiene cinco respiradores. Imagínate que casi 100.000 habitantes, cinco respiradores. ¿Ese es el número comprobado de Quilmes? Sí, no tienen, no hay. Nosotros tenemos un hospital que está bastante... Bueno, el hospital de Quilmes en realidad es un hospital de la provincia de Buenos Aires. El insidio de Guilherme no es municipal, sino que es de la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos el hospital de San Francisco Solano, que sí es municipal, y ahí hemos tenido muchos casos de contagio en el personal de la salud, que es otro de los problemas que tenemos. Me llegan todos los días quejas de personal de salud, de las salas primarias de atención, donde no tienen, no les dan los elementos, en el sector privado y en algunos también. Entonces estamos en problemas porque además al no cuidar el personal que tenemos para afrontar lo que viene, tenemos un doble problema, ¿no? Sí, la verdad que nos dejás este... No más preocupados porque ya lo estábamos, pero... No, es alarmante. Pensando. No, no, pero nos... Es alarmante. Es... El conurbano, estoy hablando del conurbano, no en el interior de la provincia, que hay normalidad, pero... Sí, bueno, pero además no sabemos hacia dónde y no sé en qué términos ponerlo, pero reverbera esto, porque bueno, si explota el conurbano, y bueno, explota también la ciudad de Buenos Aires porque usarán sus recursos y el interior de la provincia también, que está más o menos organizadita, pero no podrá decir a tal persona no atiendo. Esto es un dominó rally en serio. No, lo que veo que todo el esfuerzo que hace la ciudad de Buenos Aires, donde me parece que ahí han empezado antes y con otro nivel de responsabilidad, no es lo mismo Quirós, el ministro... No, claramente. ...que Gola, que la verdad que es impresentable, pero todo el esfuerzo que hace la ciudad de Buenos Aires se puede ver empañado, porque no se para una calle, entonces... Sí, sí, sí. A mí me preocupa porque todo este cordón, y les hablo de donde vivo yo, donde vivo yo, vamos a estar en problemas. Si no hay la voluntad política de empañarlo, lo que eso como analistas nosotros tenemos que tenerlo también en cuenta, ¿viste? Así que es un problema, la verdad. Es un problema que además gente improvisada, gente que a lo mejor para los discursos está bien, pides para juntarse en el patio de las palmeras y gritar está bien, pero otra cosa es cuando los pones al frente de una gestión. Vos te podés tatuar la cara de Néstor, tener todo ese cotillón maravilloso y la juventud y todo lo que sea, pero cuando a vos te ponen, estoy hablando en el caso de Quilmes, frente de 600.000 habitantes con 108 villas miserias y serios problemas, se terminó el cotillón, vos tenés que administrar, y estos días se la vio a la intendente de Quilmes quejarse de la gente que camina por la calle, por la peatonal Rivadavia. Vos sos intendente no estás para quejarte, estás para solucionar. Para quejarse está el vecino común. Ahora, yo nunca vi a este intendente quejarse, ¿entendés? ¿En qué punto estamos? Si ustedes analizan... Y demonizando al que está caminando por la peatonal en lugar de preguntarse ¿por qué 90 y pico días adentro? No, pero aparte, a ver, vos sos intendente, y no pueden caminar, y bueno, tenés que tomar los recabos para que no caminen, no podés hacer un videíto en tu casa a la noche, en un buen departamento, quejándote porque la gente camina. Ustedes entienden que estamos en problemas, y estamos en problemas porque gobernar es en serio, ya no es eso que les decía, el grito salto, viva Cristina y todo lo demás. Es en serio. Si a vos encima te toca, lamentablemente esto es así también, si a vos te toca un momento como este que nadie pensaba que podía suceder, el problema es doble. Gracias, Mónica, por tu claridad. Gracias, Gonzalo, gracias, Nico, y que tengan buen día. Igualmente, es Mónica Afrade, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Coalición Civil.